En la historia de México hay relatos bastante inverosímiles de personajes que a veces desconocemos. El general Don Manuel Mieriterán hizo su aparición por primera vez en la historia de México en la Independencia, al sumarse a la causa desde el principio del movimiento. Posteriormente participó en el plan de Iguala con Iturbide. Ya en el México Independiente tuvo diversos cargos en la administración del país y participó en una comisión que fijó los límites territoriales entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la parte bizarra de su historia viene mucho. Después es que el 9 de julio de 1832 empezaron a correr rumores extraños sobre el general. Algunos decían que el general se había caído muerto en la calle de Villa Padilla en Tamaulipas. Otros hablaron de envenenamiento. Muchos se arrepintieron de su muerte y la realidad es que el general se había suicidado. Vistió sus mejores galas, colocó su espada en el corazón y se lo atravesó. En la carta que dejó, dijo que se suicidaba por la pena de ver a su país sumido en el caos y la miseria.